¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Asuco y espero que este anterior un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar todos los desafíos de la NBA que hay aquí. Entonces, vamos a ver todos los desafíos. Paso a paso, cómo conseguir todos, porque son 200.000 puntos de experiencia, los cuales son muchísimos. Entonces, vamos con el intro y les enseño cómo sacar todos los desafíos. Bueno, para hacer esto, los desafíos se dividen en tres partes. Uno, que es visitar el centro creativo de la NBA. Luego, otro que es con rompecanchas, el nuevo modo de juego, que es recolectar monedas y echarnos una partida completa. Y el tercero, que es completar los desafíos anteriores. Entonces, vamos a ver que para poder hacer el primero, simplemente nos vamos aquí a creativo. Vamos a empezar una partida normal y vamos a ver que está el centro creativo de la NBA. Entonces, vamos a ver todo lo que hay. Y bueno, ahí está, crear. Y simplemente cuando empezamos una partida de esto, nos va a dar el desafío. Así que vamos al centro creativo. O sea, para ustedes es cámara rápida. Ok, ya estamos aquí. Simplemente con tal de estar aquí en el centro creativo, vamos a ver que vamos a poder hacer varias cosas. Pero el desafío, ya con eso lo tendremos cuando estemos aquí. Nada más hay que hacer cualquier cosa, entrar en una partida y después nos los va a dar. Ahora, para hacer los siguientes desafíos vamos a tener que venir aquí al rompecanchas. Es esta parte. Simplemente vamos a buscar una partida de rompecanchas, que es ahí mismo. Y lo que vamos a tener que hacer es echarnos una partida para que vean exactamente cómo es esto. Así que igual, cámara rápida para ustedes. Perfecto. Pues ahora sí, ya estamos en una partida. Lo que vamos a ver que en esta partida, para poder hacer el desafío, aparte de terminar la partida, lo que vamos a tener que hacer es sumar 30 puntos. Estos 30 puntos van a ser muy sencillos de conseguir. Les explico. Cada cancha van a tener sus puntos, pero eso no va a importar para nada. ¿A qué voy? Que va a ser lo mismo si caigas aquí, que te va a dar 7 puntos. A que si caigas en la última, que te puede dar 50 puntos. A que si simplemente te caes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Simplemente que vamos a sumar 30 puntos de todas las maneras posibles. Lo que yo les recomiendo para hacer este desafío lo más rápido posible es que simplemente se dejen caer. Porque si nosotros nos dejamos caer, vamos a ver que también vamos a estar sumando de 1 en 1 todos los puntos que se necesiten para poder hacer el desafío y conseguir esos 30. Claro que si quieren ganar la partida, pues les conviene más estar jugando completamente bien e intentar llegar a la canasta que vale 50, que es esta. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. Hacen menos tiempo aventándose al vacío completamente que estando haciendo puntos. Porque si los vemos, llegamos simplemente 3 puntos. No de las canastas que hacemos. Por ejemplo, la canasta que acabo de hacer es de 100 puntos. Pero de las canastas normales, les digo, les recomiendo más tirarse. Y cada vez que te tiras, te va sumando a un punto. Entonces, te tiras 30 veces y ya con eso ya tienes el desafío completado. Ahí es amigos, nos llevamos la victoria con esto. Bueno, echamos bastantes puntos. Y después de echarnos una partida y haber en este estado 30 veces, vamos a ver que ya tenemos los desafíos completados. Lo vamos a cambiar de modo para que se puedan ver los desafíos. Ahí está. Y ahí vamos. El de la central creativa, el de visita, el centro que traigo, ahorita está bugueado. Entonces, no se preocupen. Ese se los va a dar más adelante. De todas maneras, recuerdo, para que lo puedan hacer rápido, modo creativo. Y cuando se van a modo creativo, vamos a tener la central. Entonces, simplemente nos vamos a crear. Y como os veis, simplemente con eso ya estaremos dentro de la central. Bueno, así que amigos, espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.